En Rusia, el grupo de punk Pussy Riot, conocidos por su rivalidad con el gobierno, presentó un nuevo videoclip contra el presidente Vladimir Putin, en el que aparecen las imágenes de la golpiza que recibieron en una serie de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. En el video se ven a soldados rusos que le pegan a las cantantes con un látigo.